En lamentable información, cinco soldados de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos están muertos como resultado de un accidente de helicóptero. Los funcionarios estadounidenses dijeron que los cinco miembros de la tripulación murieron cuando su helicóptero militar se estrelló durante el entrenamiento de reabastecimiento de combustible aéreo sobre el mar Mediterráneo. Los cinco miembros del servicio que murieron fueron el suboficial jefe tercero Stephen Dwyer de 38 años de Clarksville, Tennessee, el suboficial de jefe Shane Barnes de 34 años de Sacramento, California. También el sargento Tanner Groen de 26 años de Gorham, New Hampshire, el sargento Andrew Southard de 27 años de Apache Junction, Arizona y el sargento Cade Wolfe de 24 años de Mankato, Minnesota. Todos formaban parte del regimiento de aviación de operaciones especiales del ejército con sede en Fort Campbell, Kentucky. Lamentable.